hola a todos buenos días bienvenidos a la sesión del día de hoy mi nombre es jessica domínguez para los que no me conocen soy encargada del marketing en vitecna es para mí un placer estar con ustedes el día de hoy en este webinar que es protección contra ransomware esta mañana tenemos con ustedes al fabricante exarit quien cuenta con una alianza con otro de nuestros fabricantes que es bim ambos están en nuestro portafolio de soluciones y juntos ofrecen a nuestros clientes protección contra ransomware escalabilidad empresarial y ahorro en la retención de datos estén muy pendientes de todo lo que nos van a compartir el día de hoy césar y francisco este es esa que nos acompaña por parte de bim y francisco arguelles por parte de exarit estén muy pendientes ya que al final realizaremos una dinámica que es una dinámica de kahoot en donde el los tres ganadores se van a ganar una tarjeta de amazon así que estén muy muy pendientes y pues bueno los dejo en muy buenas manos con césar y francisco adelante chicos buenos días hola hola cómo están buenos días aquí jorge vargas del área de ingeniería de bim y por aquí vamos a dejar que se presente mi compañero paco cómo están señores buenos días señoritas también buenos días mi nombre es francisco arguelles yo soy un cine o systems ingenier de hexagrid excelente pues vamos a dar comienzo a la plática del día de hoy como vemos todos en el título pues detona la palabra es el ramson web y antes de comenzar empezamos a entender un poco el análisis del cuáles serían o cuáles podrán ser las causas de las cuales yo necesité tener respaldo de mi información a mí me gusta ocupar mucho la no sé cómo se me fue la palabra pero la similitud entre un seguro y una herramienta de respaldos no el seguro ya sea el del auto el del gasto médicos mayores en donde si llegamos en algún accidente estamos tranquilos sabiendo que tenemos el seguro entre comillas tranquilos porque luego hay tanta letra chiquita que ya luego no sabes este comino no te comino pero sabes que hay algo que te está respaldando en cambio tenemos un accidente en el vehículo y no tenemos seguro pues eso no estamos levantando porque hay que pagar los daños del otro vehículo los daños nuestro vehículo y nos decimos siglos porque no pagué no sé 500 600 pesos al mes y ahorita me está saliendo esto en mucho más dinero no como vemos el título el título de esta primera pestaña pues lo que primero se menciona es las amenazas están ahí no aquí tenemos enumeradas algunas de las amenazas que pueden llegarse a encontrar ya sea en data centers o incluso ya en los equipos de cómputo siendo sinceros fuego no me ha tocado tormentas me ha tocado ver que afectan a nivel eléctrico que podrá venirse como para este lado inundaciones también me ha tocado es raro verlo en los dos entes pero me ha tocado les platico cómo fue que sucedió básicamente el aire acondicionado por donde desahoga el agua estaba goteando y un momento que fue un fin de semana pues de plano no sé si llegó unos tal cual el atacente así flotan los equipos pero si llegó a aumentar la capa del agua y eso provocó cortes de energía falla de hardware creo que todos hemos escuchado la típica frase del hardware no tiene palabra corrupción de datos es algo que se ve demasiado descontento con el empleado cuando nos borran información de una manera intencional y yo creo que esta va a ser la más interesante que vamos a empezar a demandar o empezar a platicar a detalle a ti te ha tocado paco vivir algunas estas situaciones con clientes que esas historias de terror fíjate que sí y esa que mencionaste del fuego a mí sí me tocó y fue por un cortocircuito el problema real no es tanto que se vaya a incendiar todo del data center ni nada sino la parte plástica que hay ahí y si se empezaron a quemar unos cables pero siempre tienen como resolver los data centers que están bien planteados pero bueno es el riesgo no como dijiste al inicio sí correcto entonces pensemos que esto ya nos pasó no ya no hay tema de como para sentarnos a lamentarnos de que fue lo que lo provocó y tenemos que empezar a actuar para dar que la primera palabra importante continuidad a nuestro negocio como yo me aseguro que si llego a tener alguna de estas amenazas pues pueda seguir operando sin tener tanta pérdida una de información y si tener tanta pérdida en reactivar el servicio dejé al último la parte de en asterisco el famoso malware uno de ellos está clasificado como el ransomware empezamos a platicar un poco más sobre este tema que se vuelve interesante primero hablemos con el título de 2020 que perdón se me fue el este ya tenemos que se me activó mi lápiz el título de 2020 un año de retos y si lo considero a parte aguas dentro de la tecnología una porque aceleró mucho el tema de la transformación digital fue un paso que si normalmente vamos a decir que dábamos pasos tipo baby tuvimos que dar pasos tipo agigantados para podernos acoplar a lo que generó la pandemia y adaptarnos a cómo empezar a operar dentro de ese movimiento que logramos hacer para poder trabajar desde casa pues hubo bastantes puntos interesantes uno es que 96 por ciento se acelera empezar a mover a migrar cargas hacia la nube para facilitar poder operar desde cualquier punto otro dato interesante es que las personas que llegaban a tener herramientas de respaldo pongo entre comillas legacy no me gusta decir obsoletas pero legacy para escucharnos a lo mejor más bonito sin golpear tanto a la competencia pues no lograron recuperarse y porque no lograban recuperarse lo que causaba que tenían o que ir a hacer la recuperación este punto bien interesante incremento del ramson web durante siete veces esto fue algo bien interesante y ya es donde todos nos podemos analizar pero porque incrementó tanto no pues bueno estamos trabajando en la empresa en el corporativo tenemos hay un forward robusto tenemos websense tenemos toda la seguridad para poder estar navegando de una manera tranquila imagínense que nos dicen saben que entomen sus computadoras vayan a casa que tenemos en casa pues el simple router que nos entrega a nuestro carrero nuestro proveedor de servicio de internet es lo único que tenemos no sé acaso a la mejor el antivirus pero hay veces que el antivirus tenía que ir a firmarse al data center principal para traernos lo más actual entonces de ahí se vuelve más sencillo que te llegaba el típico correo sabes que un pichín por ejemplo tu cuenta de netflix no se ha apagado y me dice a caray a mí me llegó sinceramente y dije a ver me pongo a analizar y dije no lo sé ahora sí que no lo creo y preferí no darle clic pero yo me pude dar cuenta pero personas que algo no tuvieran tanto conocimiento pues era muy fácil que empezaran a caer y entonces desde ahí ya encontraban o abrieron el camino para empezar a cifrar esa información entonces una vez que se vieron atacados pues tenían que recuperarse y se vieron con la sorpresa de que los respaldos no estaban tal cual sanos no a ti como te co te tocó vivir este este tema de la pandemia mi buen paco que qué es lo que detectaste fíjate que nosotros si empezamos a ver un incremento en ataques porque curiosamente la mayoría de las personas que tenían acceso a sus oficinas muchos no tenían conexiones de bpn y empezaron a implementarlas pero hacer una conexión de bpn a una oficina central demanda también aspectos de seguridad ya no solamente informática sino lo que mencionaste hace rato es de lo primordial educar a las personas para que no abran correos falsos porque si alguien está conectado por su bpn y le llega un correo falso de ebay donde tiene que actualizar su password simplemente le va a dar clic al link que le enviaron y eso va a penetrar a la empresa entonces normalmente no es que ataquen a un servidor buscan el eslabón más débil y normalmente es un usuario que no conoce bien de los ataques de phishing te sigo jorge perdón ahí estaba estaba creo que si comentas es algo bien interesante porque las amenazas están al día y yo me atreveré si están como un tipo cuchillo de palo que están no cortan pero como están y están y están y están están intentando hasta que logren cortar vamos otros datos interesantes que es el tema del ramson web ya lo estamos diciendo lo hemos comentado es algo que es real cada 14 segundos se está consumiendo un ataque de ramson web y ya no sé si es comentar bueno el decir que yo con los clientes ya se vuelve un tema de conversación natural no que nos buscan hoy sabes que necesito protegerme porque hace 15 días me atacaron hace tres semanas me atacaron y ya salgo que cada conversión puedo decir que a lo mejor de las 10 pláticas que yo voy a tener con clientes de esas o de esas 18 tocaron el tema del ramson web porque es algo muy palpable y es algo muy latente vemos el dato interesante a nivel de méxico es el número 12 en países más atacados la fuente que estamos obteniendo es este de kaspersky hay un link bien interesante en kaspersky que nos muestra como un mundo para que puedan verse cómo se van consumiendo los ataques cuántos están ataques están llegando a cada parte o a cada país entonces es algo que lo dice el título es real no no ya no es como decir los reyes magos o el ratón de los dientes como es paco yo creo que si hay un punto que tenemos que analizar todos todos los que estamos aquí nos dedicamos a la informática desde hace muchos años pero el daño más grave que puede ocurrir en una infraestructura personal u organizacional es la pérdida de los datos a lo mejor uno dice saben que se me perdió mi teléfono tenía android y no tenía respaldo obtenía mi iphone y no tenía respaldo el problema no es tanto si era un iphone 12 o un iphone 11 el costo del iphone claro que es importante o el costo del android es importante pero lo que más importaba eran los datos que ahí estaban entonces si lo vemos en una cuestión organizacional lo más importante es el dato en donde se ejecuta la información de la organización para generar negocio entonces creo que lo que tenemos que hacer es la suma de los esfuerzos y comprender qué es lo que podemos hacer contra el ransomware ustedes notarán que ni bim ni exagrid son compañías de seguridad somos una compañía que se dedica a la protección de la información mediante un respaldo lo más rápido que se pueda hacer lo más fácil que se pueda hacer que ocupe menos espacio que tengamos la capacidad de recuperarnos en cuestión de minutos o segundos pero entendiendo que no somos una protección contra ransomware somos la suma de las voluntades en una infraestructura para hacer nuestra parte y eso es de lo que vamos a continuar hablando excelente me encantó esa parte que deslumbras paco de que si no somos una herramienta seguridad somos la herramienta que te va a ayudar a recuperar esas minitas de oro que es que son las minitas de la información como bien lo destacó paco no sabes y con este tema de que empezamos a hablar de que aceleramos la transformación digital ya todo la tengo para decir lo que está en una forma digital está guardado en servidores es una data tal cual que necesitamos estar seguros de que siempre va a estar para nosotros no sabemos son estamos de financieros o fórmulas de laboratorios o algo que realmente es muy importante entonces de ahí es en donde se suma bim y exagrid para empezar a apoyarlos a proteger ante alguna de las contingencias que mencionamos al inicio de la plática y miren esto exagrid y bim han trabajado por más de 10 años juntos y el trabajo conjunto no se refiere solamente a la parte comercial hemos desarrollado tecnología conjunta que vive en la herramienta de bim y se plasma en el software que está dentro del exagrid el exagrid es un hardware de almacenamiento para respaldos la función principal es guardar los respaldos que provienen de bim y de duplicarlos esa es la parte importante del exagrid ahora cómo se logra la de duplicación cómo se logra mayor velocidad a la hora de ejecutar un respaldo la velocidad se logra porque adentro del exagrid hay código de bim y eso puede fortalecer que ustedes en cuanto tengan un evento puedan prender una máquina en cuestión de segundos en el exagrid no esperar a que de otros fabricantes se re en la información se tenga que rehidratar y después prender la máquina entonces en si me cedes el control césar déjenme presentarles algo sí pero sumando esta parte que comentaba paco tocó un tema bien interesante el rto qué tan rápido te gustaría recuperarte la suma como bien lo mencionó donde estamos enlazando código de bim nos ayuda que tal cual podamos recuperar los minutos y es algo que nosotros siempre cada que tenemos con prácticas con clientes es pongamos la prueba porque es la forma en la que tú te vas a recuperar y a nivel técnico normalmente uno dice me recupero en cuestión de segundos o minutos pero realmente lo que importa y si es lo técnico porque todos nos interesa y es muy bonito el desarrollo etcétera pero lo que importa es en cuánto tiempo el negocio va a estar nuevamente operando todos nos ha pasado que llegamos a un banco y nos dicen es que no hay sistema ustedes lo vieron el día de ayer no sé si vieron las noticias en la noche de lo que ocurrió en el aeropuerto el aeropuerto tenía un problema en la mañana para poder cargar la en los aviones el plan de vuelo el problema afectó a más de 25 vuelos que no despegaron sino tres o cuatro horas después la importancia de la información hoy día se radica en eso en qué tan rápido puede resolver un problema una vez que ocurrió una vez que todas las amenazas que nos explicó jorge ocurrieron o alguna de ellas ocurrió que tan rápido me puedo nuevamente estar operando y les decía exagrid y bien tienen una asociación de hace más de 10 años exagrid está basado en la ciudad de boston es importante que les mencione esto pero tenemos presencia en toda latinoamérica desde hace más ya de tres años el exagrid por sí mismo es simplemente el almacenamiento les decía que va a recibir la información de bim pero no somos la única compañía que hace esto en el mercado hay requerimientos cuando se tiene que guardar información en un dispositivo y los requerimientos van desde los más simples que son dos de ellos que es el poder ahorrar espacio en un almacenamiento lo mejor todos han experimentado que tienen en su casa más de un disco duro o que tienen una organización una nas en donde le mandan sus copias de respaldo y si le mandan 10 teras hoy y mañana le mandan otros 10 teras después de eso van a tener 20 teras guardados y si al tercer día mandan otros 10 teras van a tener 30 teras sucesivamente si las retenciones de su organización rebasan las 4 5 6 o 7 copias van a necesitar un almacenamiento basado en nas muy pero muy grande vino la tecnología y qué fue lo que hicieron dijeron al momento de que se ingeste la información yo voy a hacer una de duplicación en línea entonces en el momento que me esté escribiendo la herramienta de respaldos yo con una tarjeta controladora voy a disminuir el tamaño de los datos y voy a poner apuntadores para que se pueda recuperar toda la información pero que no esté ocupando tanto espacio qué se puede hacer con esto ahorrar energía eléctrica que son costos ahorrar aire acondicionado en un data center que son costos ahorrar espacios en los racks porque también cuesta el espacio y son costos entonces tecnológicamente estamos hablando de algo que se puede de duplicar que es la información pero a la par estamos hablando del beneficio económico que tiene una organización pero miren cómo hemos modernizado esto bim exagrid son compañías modernas no quiere decir que los demás no lo sean pero la tecnología evoluciona constantemente y nos ha permitido ciertamente cumplir ahorrar espacio cuando se traslada información a un sitio en caso de desastre o el almacenamiento local que también se guarda la información disminuir el volumen de datos pero manteniendo por supuesto la funcionalidad de los puntos de restauración pero no es lo único que se requiere que se requiere en un respaldo que se haga tan rápido como si lo hicieran a una nas en donde no hay ningún proceso con la información pero eso es importante pero les voy a decir algo lo realmente importante es que tan rápido hacen la recuperación de la información porque la recuperación de la información es qué tan rápido nuevamente va a estar operando mi negocio entonces de manera conjunta el exagrid en conjunto con bim puede recuperar la información 30 por ciento más rápido que cualquier otro tipo de herramienta les voy a decir más tarde porque se puede hacer esto y algo que hablamos al inicio todo va enfocado a recuperarnos de un problema y el problema más común que vimos como lo dijo jorge hace rato en 2020 se incrementaron dramáticamente este tipo de ataques y no sé si ustedes vieron la secretaría de economía pemex la lotería nacional foxconn un montón de empresas fueron atacadas por alguien que generó código se infiltró en su organización y encriptó la información hizo un ataque de ransomware una vez encriptada la información de las personas y las organizaciones procede que págame porque te dé una contraseña para desencriptar tus datos y entonces qué es lo que hace exagrid en conjunto con bim no somos una herramienta de seguridad lo único que queremos hacer es proteger que lo que nos guardan no se vea afectado por el ransomware pero esto no quita los mecanismos complementarios como son el firewall el antivirus el preventor de intrusos el data loss prevention la educación al usuario porque esa es una parte fundamental la educación al usuario entonces entendiendo que todos esos problemas van a estar sedando tenemos que tener el mecanismo compensatorio del lado de los almacenamientos y el software de respaldos ahora qué otra cosa es importante cuánto crece su información año con año 10 por ciento 20 por ciento a medida que crece el volumen de datos que respaldan también se incrementa el tiempo entonces un almacenamiento moderno debe de asegurar mediante su arquitectura que el respaldo aunque crezca el volumen de datos no varíe el tiempo ni del respaldo ni de la restauración ahora en el mercado hay dos tecnologías que pueden hacer el guardado de la información en el hardware cuáles son discos de bajo costo normalmente conocidas como nas y almacenamientos con de duplicación en línea esas son las dos alternativas que hay la primera les decía es una nas que si ustedes le guardan 10 terabytes el día de hoy y mañana le guardan otros 10 terabytes y pasado mañana le guardan otros 10 terabytes van a tener al final de la semana aproximadamente necesidad de un almacenamiento que le quepan 50 terabytes pero qué pasa si mi organización está expuesta a regulaciones y las áreas usuarias nos piden que guardemos la información por cinco años cuánto almacenamiento requeriría para guardar cinco años de información si respaldo 10 terabytes diarios cuánto espacio ocuparía en un data center cuánta energía eléctrica gastaría ese almacenamiento y cuánto aire acondicionado que se refleja en la factura eléctrica también cuánto me cuesta el piso que tengo dentro del data center entonces hubo una compañía a inicios del siglo que innovó e hizo un dispositivo que hace de duplicación en línea y estuvo bien porque porque ocupaba poco espacio pero a medida que le guardaban información se estaba haciendo más lento el respaldo la restauración no era escalable el respaldo crecía cada vez más y el tiempo que es lo que realmente me interesa cuando recuperó también se incrementaba qué fue lo que hicimos en exagrid en exagrid repensamos cómo hacer funcionar un equipo que sea más accesible en cuestiones económicas pero también en cuestión tecnológica la tecnología en exagrid se basa en dos tiers sí o dos capas de almacenamiento dentro de un mismo equipo el primer tier se llama performance tier también se conoce como landing zone porque se llama landing zone porque se llama performance tier porque cuando bim nos manda el respaldo yo lo guardo en esta zona sin de duplicar cuál es la ventaja de guardar los datos sin de duplicar que cuando los necesiten recuperar no tienen que hacer el proceso inverso y como no hay un proceso inverso ni hay un proceso a la entrada del dato disminuye el tiempo tanto de respaldo como de restauración pero necesitábamos algo más necesitábamos guardar la información que tienen que retener por mucho más tiempo van de seis meses hasta diez años y cuando guardan información fiscal se las piden por 5 7 o 10 años entonces las áreas usuarias deben de mantener copias que son históricas y esas copias históricas ustedes los conocen como puntos de restauración donde se guardan el exagrid tiene otro tier que es la zona de retención y en esta zona de retención yo guardo la información que me enviaron que está sin de duplicar pero empiezo a de duplicarla de forma que si a mí me mandaron 10 terabytes aquí yo solamente voy a guardar 250 gigabytes aquí abajo si me vuelven a mandar otros 10 terabytes yo vuelvo a guardar otra copia que se ocupa 250 gigabytes de forma que puedo tener múltiples puntos de restauración de duplicados en la zona de retención que me permite un equipo como estos una hacer un respaldo rápido porque no hay un proceso a la entrada dos hacer una restauración inmediata porque no hay un proceso de rehidratación del dato pero tienen que saber algo todo lo que se guarda en el landing zone es el último respaldo que se hizo todos los anteriores van a estar guardados acá abajo en la zona de de duplicación porque el último respaldo es tan importante 90 pero 90 por ciento de las empresas que necesitan restaurar datos lo hacen de la última copia válida que tienen y esa es la copia que permanece dentro de nuestro performance tier o landing zone por favor señores también si en algún momento señoritas tienen alguna pregunta háganmela llegar por el chat o háganme una interrupción y puedo hablar un poquito más de esto yo tengo abierto el chat aquí si alguien quiere preguntar algo por favor siéntanse en la confianza de hacerlo hay algo más en cuanto a las soluciones de respaldo cuando se hacen con de duplicación los dispositivos con de duplicación en línea suelen tener la lentitud porque a la entrada del dato se ejecutan estos procesos y a lo mejor el tiempo de respaldo no les hace mucho problema porque lo dejan corriendo en las noches pero que si es importante el tiempo de la restauración que si se tiene que hacer la rehidratación que es el proceso inverso de la recuperación del dato ese proceso se va a hacer cada vez más lento a medida que se incremente el volumen de datos nosotros en exagrid les decía a diferencia de las herramientas o de los almacenamientos que hay en el mercado tenemos esta zona conocida como performance tier o landing zone como no hay ningún proceso al momento de la ingesta la velocidad del dato se escribe a velocidad de cable y de disco pero les voy a decir algo más que tiene que ver esto con la seguridad cuando nosotros estamos hablando de la seguridad en una red el componente que está conectado a la red siempre está en riesgo de verse infectado por un ataque de ransomware y el componente del exagrid que está conectado a la red es nuestro landing zone qué pasa si alguno de estos servidores sufrieron un ataque de ransomware bueno esto se propagaría al servidor de respaldos porque tiene un sistema operativo windows y como el sistema operativo del servidor de respaldos está directamente conectado con el exagrid porque estamos dando la conexión hacia la red podría haberse afectado también qué fue lo que planteamos en exagrid la ventaja de este almacenamiento con dos tiers era que podíamos iniciar las máquinas muy rápido sí pero al mismo tiempo estamos poniendo en riesgo la información bueno lo que hicimos en exagrid fue que la zona de retención o el repositorio no esté conectada directamente a la red y como no está directamente conectada a la red nosotros podemos aislarla y como podemos aislarla también podemos programar elementos de seguridad en esta zona en algo que nosotros llamamos retention time lock y el retention time lock es como una esclusa si han visto cuando entran en un banco a la caja fuerte que hay un proceso intermedio antes de pasar a donde está el dinero ese proceso intermedio se conoce como una esclusa el landing zone que está conectado a la zona de retención la zona de retención pone un periodo intermedio antes de que alguien borre o modifique la información que ahí está y como ofrecemos que los objetos que están ahí se conviertan en inmutables hasta en tanto no pase ese tiempo o pongan una contraseña tenemos espacio suficiente para que las copias de duplicadas que tenemos de toda su información se mantengan saludables todo lo que tienen aquí guardado y es de aquí de donde me puedo recuperar en caso de una contingencia no sé si estoy siendo claro para todos si alguien quiere hacer una pregunta les repito nuevamente pueden ponerla en el chat y yo la puedo leer al mismo tiempo y la respondo saben hay unos escenarios en donde se puede ver claramente dónde está bim dónde está hexagrid dónde está su plataforma principal esto que está acá arriba es la plataforma principal que se ejecuta en la san los servidores de correos bases de datos file systems servidores de bien web es decir esto que está aquí es el corazón de la infraestructura y como es el corazón de la infraestructura es lo que van a intentar atacar quién lo va a atacar normalmente uno pensaría a alguien que está conectado desde su casa en su laptop a través de una vpn pero la computadora que tiene asignada esta persona tiene una situación él está trabajando en ella y tiene su vpn pero de repente llega un niño y le dice oye papá puedo jugar roblox se mete a la computadora y al niño de repente le llega un mensaje le mandan una liga http él la abre y en automático el proceso del ataque empieza aquí una vez que el atacante vio los servidores de windows analizó sus vulnerabilidades al analizar las vulnerabilidades empieza a infectar todo lo que se acaba por todos los servidores de windows hasta que llega al servidor de backup que también funciona con windows y como también funciona con windows tiene una conexión que podría ser cips o que podría ser nfs por tanto el landing zone del hexagrid podría verse también comprometido hay formas de proteger esto por supuesto hay compañías como mcafee simantec tren micro sofos todos ellos se encargan de hacer la protección pero hay un día en el que no nos pueden proteger el día cero cuando el día cero ocurre y el atacante es nuevo todas las protecciones que ustedes tengan no sirven mismo caso se acuerdan cuando llegó el covid teníamos vacunas para la influenza la influencia gestacional la influencia que teníamos del año pasado del anterior pero no conocíamos el covid y por muchas vacunas y medicinas que teníamos no pudimos protegernos de eso llegó el día cero y la infección se propagó es exactamente lo mismo en una organización qué es lo que podemos hacer desde nuestra óptica una es blindar las copias que hace bim dentro del servidor de respaldos pero también lo que yo les decía proteger la zona de retención y proteger la zona de retención implica hacer también una copia de los datos que tienen a un sitio alterno ¿por qué? porque normalmente ustedes tienen que tener una estrategia que bim llama y le dice 3 2 1 y que dice que tengan tres copias en dos medios distintos y en lugares remotos la intención de esto es que tengan la mayor cantidad de copias para que en caso de un desastre tengan de dónde recuperarse ahora dentro de todo esto si hay de duplicación en la parte del origen si hay protección dentro de los datos que se tienen pero nunca es infalible entonces el dispositivo que guarda la información es decir el hexagrid debe de tener su propio mecanismo de protección de lo que está guardando y esa es la parte que hace hexagrid y que es la que estamos hablando en este seminario ahora ¿qué pasa con el crecimiento de la información? el crecimiento de la información se ha disparado los últimos 10 años estoy seguro que todos ustedes empezaron a utilizar facebook por ahí de 2007 y empezaron a tomar fotografías con sus celulares dentro de las organizaciones notaron que empezó a haber intranets y llenaron de información la intranet y crecieron sus bases de datos y crecieron sus plataformas de operación que es la parte primaria toda la SAN y los servidores que ahí tienen ¿qué pasa con el respaldo? ¿el respaldo saben que es de lo más costoso y es de lo que menos se usa? lo dijo muy bien Jorge al inicio es como tener un seguro un seguro en el que en caso de que lo requiera debe de estar ahí debe de funcionar y además debe de hacerlo como cuando llegue la gente de la aseguradora la más rápido que se pueda y eso más rápido que se pueda tiene que ver con dos cuestiones en cuestiones de almacenamiento el almacenamiento de hexagrid ustedes se preguntarán por qué nos llamamos hexagrid es porque tenemos una colección de dispositivos que se van conectando entre sí y que van incrementando el tamaño de datos que pueden respaldar pero hay una cuestión aquí diferente la arquitectura la arquitectura del hexagrid de un solo equipo yo les dije tienen dos tiers el primer tier también le llamamos landing zone no les quiero soplar las respuestas pero pongan atención a lo que estoy escribiendo landing zone y la zona de retención así se construye un equipo de hexagrid uno solo pero en conjunto los equipos de hexagrid se pueden poner conectados a la red de 10 gigabit y todos incrementar el almacenamiento pero conforme se va requiriendo y el almacenamiento conforme se va requiriendo se basa en qué porcentaje de crecimiento tienen anualmente y ese porcentaje de crecimiento nos va a decir cuántos hexagrids debemos de ir agregando conforme vaya pasando el tiempo pero volvemos a la primera premisa entre más volumen de datos se tiene normalmente se haría más lento el proceso de respaldo y de restauración en hexagrid no los hexagrids cuando componen un grid cada uno de los hexagrids tiene su propio procesamiento memoria, acceso de red y disco de forma que cada uno de ellos contribuye de manera distribuida a la arquitectura scale out a diferencia de lo que decíamos y lo dijo Jorge muy bien equipos legacy obsoletos, antiguos, arcaicos legados de la era de piedra como le quieran decir que solamente tenían una controladora e iban agregando disco el ir agregando disco les voy a decir a qué equivale llega el día que se casan y van a la agencia de coches y se quieren comprar un coche y el vendedor les dice oye en los próximos cinco años cuántos hijos vas a tener y ustedes les dicen bueno vamos a crecer en un 10% anual es decir vamos a tener un hijo y él les dice ah perfecto llévate una minivan les convence pero ustedes le dicen oye yo necesito hasta que tenga hijos la minivan ah perfecto llévatela sin asientos y entonces ustedes se quedan oh es una grandiosa idea porque como no los voy a ocupar los asientos no los necesito comprar el problema de eso es que ustedes cuando llegaron a la agencia y se fueron con su minivan se compran un motor V8 que les da cinco kilómetros por litro de gasolina y lo van a ir arrastrando de aquí hasta que nazca el primer bebé así funcionan esos equipos tienen una sola controladora que tiene que ser estimada en un periodo muy grande y nosotros dijimos no la arquitectura scale out es mucho más eficiente porque conforme vas requiriendo lo vas agregando al grid y conforme lo vas agregando cuando llegas al tiempo que lo requieres entonces no vamos a afectar tu respaldo ni tu restauración porque cada equipo tiene sus propios procesadores memoria acceso de red y disco esa arquitectura scale out es un diseño moderno de cómo debe de almacenarse el dato cuando tiene que ser respaldado pero les voy a decir una cosa más esa es la parte técnica la parte económica es yo solamente pagué por este equipo en el primer año porque es lo que requiero no voy a pagar ninguno de los que están aquí sino hasta que los necesite y todavía más el tamaño del crecimiento puede ir variando año con año por tanto yo puedo poner equipos de diferente tamaño conforme los vaya requiriendo y miren este diagrama que está aquí el diagrama lo que muestra es cómo fueron creciendo en terabytes y cómo van creciendo en la ingesta y en la restauración del dato si ustedes hacen esa ecuación en su organización se van a dar cuenta que lo que está aquí es realmente el nivel de servicio que tienen que entregar en hexagrid no importa cuánto crezcan el tiempo de respaldos no va a variar porque cada equipo tiene sus propios recursos para que independientemente de cuánto crezcan no crezca su ventana de respaldos ni de restauración y les decía hay equipos desde los más pequeños que tienen un landing zone de 6 terabytes y tienen una zona de retención que le cabrían aproximadamente 60 terabytes pero también está el equipo más grande de hexagrid en donde tienen 84 terabytes que debe de caber su respaldo full su respaldo completo y acá cabe casi un petabyte de información así es como funciona el hexagrid y nuevamente la zona de retención tiene lo que llamamos el retention time lock del cual voy a hablar a continuación les decía yo hay otro escenario en el de que la protección de información de manera local no es suficiente seguramente todos en su casa hacen un respaldo de su teléfono celular pero ¿cuántos de ustedes le dan ese respaldo una copia a uno de sus hermanos? ¿por qué? porque en caso de que ocurra una contingencia con los respaldos caseros su hermano tiene la copia de su teléfono también o a lo mejor dicen no, no Paco estás en un error yo soy moderno y respaldo en la nube por supuesto pueden hacer copias también desde un hexagrid local tanto a un sitio remoto como a un sitio remoto pero público ¿sí? que sería la nube de AWS nuestro cliente Cinepolis hoy día lo que hace es que desde Morelia manda una copia a un sitio remoto que está en AWS pero al inicio de la presentación les decía lo que buscamos es la eficiencia en el traslado de la información bueno tradicionalmente una herramienta de software de backup hace una de duplicación 2 a 1 ¿sí? es decir que por cada 2 terabytes que ustedes copien se va a enviar 1 terabyte ¿qué pasaría si yo les digo en realidad el hexagrid no hace 2 a 1 en esta copia sino 50 a 1 la de duplicación de 50 a 1 es decir que por cada 50 terabytes yo solamente voy a copiar a través de la red 1 terabyte y este terabyte equivale a este 2 a 1 pero aquí yo estoy hablando ya de 50 si yo comparar esos dos mismos terabytes de 2 a 1 estoy hablando que estoy mandando aproximadamente 50 K 50 K que se trasladan en aproximadamente en un enlace de 30 megabits se van a pasar en menos de 4 segundos y entonces vemos que realmente la aplicación de la de duplicación hace sentido cuando guardan de manera local pero también cuando trasladan información al sitio alterno y por cierto si van a tener de duplicación entre dos sitios van a pagar menos por el uso del ancho de banda que les cuesta aquí dudas hasta aquí yo no veo preguntas todavía en el chat no sé si no me están llegando o todo se está haciendo muy claro no yo he estado por aquí monitoreando Paco y no he visto hasta ahorita ninguna pregunta alguna pregunta Jorge que quieras hacer de esas como de palero nada más para hacer más emocionante la presentación no yo la verdad es a mí no no sé ojalá es que está grabando la sesión para trabajar a mí me gusta mucho trabajar con esta solución porque un tema bien importante lo que mencionabas la recuperación que se efectúe rápida y cuando tenemos esa landing zone y luego súmale que vas a guardar mucha información por mucho tiempo para cumplir con temas de compliance o regulaciones eso hace todavía más fantástico este tipo de cajas sí y miren creo que la combinación de dos tecnologías pero coordinadas porque van a decir ustedes bueno hay compañías que te venden el hardware y el software y ustedes dirán bueno podría funcionar mejor de la misma marca las dos cosas no necesariamente porque hay una cosa que casi nadie mira excepto el financiero que es el costo total de propiedad el costo total de propiedad es como si alguien se compra una televisión LG y tiene que comprar iba a decir su videocasetera pero ya casi no hay videocaseteras entonces tendría que comprar su streamer de la misma marca que la televisión entonces no puedes comprarte uno que sea un Roku o un Fire Stick tienes que comprar de la misma marca y eso incrementa el costo total de propiedad la ventaja de utilizar Beam y Exagrid es que pueden utilizar Beam con cualquier otro tipo de almacenamiento no necesariamente Exagrid y a la par pueden utilizar el Exagrid con cualquier software de respaldo que tengan ahorita voy a hablar un poco más de eso para que vean que se puede hacer pero si les voy a decir algo en conjunto Beam y Exagrid hacen mejores cosas y es lo que sigue en esta presentación cuando uno habla de que va a trabajar con Beam y Exagrid hay una cuestión de seguridad que casi nadie mira miren esto que está acá les decía yo es el corazón de su infraestructura o donde corren sus servidores esto que está aquí es la herramienta de backup pero la herramienta de backup les decía yo puede respaldar a un disco local o puede respaldar hacia una NAS o puede respaldar hacia el Exagrid ¿cuál es la diferencia entre los tres? la primera sería voy a poner un servidor de Beam y en ese servidor le voy a poner un montón de teras de disco ok pueden hacerlo pero si el servidor que funciona con Windows se infecta el atacante lo único que va a hacer es que va a ver un disco local y lo va a infectar y van a perder sus respaldos estoy seguro que muchos de ustedes están en esa condición la segunda condición es ok ponle un disco más grande conectado en la red a través de 10 gigabit para que los respaldos no vivan en el mismo servidor ok lo pueden hacer pero resulta que para conectarle un disco externo o una NAS a un servidor tienen que hablar un protocolo que se llama SIFS o NFS y como SIFS y NFS pertenecen al sistema operativo también si llega un atacante van a perder sus respaldos si a inicios de año yo no sé si todos saben quién es Foxconn Foxconn es una compañía multinacional que tiene operaciones en México en Ciudad Juárez y que hace partes de computadora iPhones monitores hace muchos componentes electrónicos bueno a inicios de año ellos sufrieron un ataque de ransomware se los digo porque salió en el periódico entonces es público cuando sufrieron ese ataque a mí me hicieron una llamada una tarde y me dijeron oye Paco sufrimos un ataque de ransomware pero ¿qué crees? yo dime que todo está bien me dicen no, no todo está bien lo único que está bien es el exagrid conectado a BIM porque resulta que lo que se comunican BIM y exagrid lo hacen a través de un data mover que se desarrolló de manera conjunta en exagrid y BIM y ese data mover lo que permite es que el protocolo de comunicación sea un protocolo de BIM y como es un protocolo de BIM hace muchas cosas entre ellas mantener oculto al exagrid por tanto si hicieron su respaldo con BIM y el exagrid la alteración de sus respaldos no tuvo efecto ni con el atacante de ransomware pero déjenme agregar una frase al final aquí por el momento ¿sí? no es la panacea porque en seguridad nunca hay que decir nunca nos va a ocurrir estamos poniendo mecanismos compensatorios a todas las herramientas de seguridad que ustedes ya usan para evitar que los respaldos que es mi última oportunidad para recuperar mi operación se vean afectados eso es lo que hacemos ahora ¿qué otra cosa se puede hacer con BIM y exagrid? yo creo que todos ya se dieron cuenta que las operaciones on-premise están cambiando en muchos softwares por ejemplo el Office Office está migrando a Office 365 y BIM ya lo puede respaldar cuando BIM está conectado a Office 365 puede hacer su respaldo hacia tierra y ustedes me dirán oye ¿por qué tengo que respaldar algo que está en la nube? bueno resulta que no todas las operaciones de nube cuentan con respaldos y resulta que no todos los auditores permiten que haya respaldos de la nube en la nube entonces les piden tráete una copia de tus datos y ponlas on-premise porque estás expuesto a una regulación entonces lo que pueden hacer es traer su respaldo de Office 365 con BIM y ponerlo dentro de un exagrid y por supuesto de aquí lo pueden replicar a un sitio alterno para mantener seguro sus datos ¿qué otra cosa se puede hacer con BIM y exagrid de manera conjunta? yo les decía dentro del exagrid hay un data mover este data mover lo que hace es que optimiza las sesiones de TCP para los que no se acuerdan dónde está el TCP está la capa física que son los cables está la capa de data link que son las tarjetas de red y por acá se encuentra TCP y se encuentra acá abajo IP estas sesiones son las que se pueden optimizar y hacer respaldos 30% más rápido cuando hablan BIM y exagrid debido al desarrollo conjunto de este data mover y algo más todavía eso es para hacerlos más rápido prender sus máquinas más rápidas pero también ustedes seguramente hacen respaldos completos cada semana o fulles un respaldo full normalmente ocurre cada 8 días y diariamente hacen respaldos incrementales cuando ustedes utilizan un BIM con exagrid los respaldos incrementales están dentro del exagrid y es a partir de estos como se construye este respaldo full entonces un respaldo full sintético que se basa en incrementales es 6 veces más rápido que volver a ser un full nuevamente estamos agilizando las operaciones de respaldo que ustedes llevan a cabo y no es todo fíjense que hay un cliente de exagrid BIM que se llama Comisión Nacional de Hidrocarburos la Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene aproximadamente 27 equipos conectados de exagrid a BIM y lo que hicimos fue permitir algo que la tecnología de BIM hace muy bien y es administrar los equipos que son scale-out el scale-out backup repositorio de BIM permite administrar las conexiones y donde mandar los respaldos de manera que sean más eficientes obviamente esta plataforma fue creciendo y a medida que va creciendo la optimizamos mediante el scale-out backup repositorio de BIM todos siguen sin dudas hasta aquí no todos van bien les voy a decir la parte más dramática de esto qué pasa si no tienen BIM y tienen Acronis Combol Veritas Arxer Data Protector Networker todas las herramientas de backup tienen ventajas por supuesto pero también tienen una debilidad muy seria todas casi nadie habla de eso porque obviamente no es el punto trascendental pero todas ellas se comunican con los almacenamientos mediante protocolos conocidos como son CIFS y NFS les dije bueno el hexagrid tiene una protección extra cuando no se utiliza con BIM cuando no se utiliza con BIM nosotros tenemos algo que llamamos Retention Time Lock y que es la protección de nuestros datos que nos fueron escritos por la herramienta de backup para que no se vean alterados por el atacante si les voy a poner un ejemplo que puede ser un poco más dramático en un momento pero este es el problema yo tengo capacidad de ingestar información con BIM pero también lo puedo hacer de manera simultánea con otras herramientas de backup ¿si? de forma simultánea le podrían enviar con otra herramienta que no sea BIM al hexagrid o podrían tomar la decisión también de mandar la información con una base de datos de forma directa y si lo mandan de forma directa y si lo mandan de forma directa con la herramienta de backup como SQL o con el RMAN de Oracle también van a tener la misma protección de los datos es decir paso por mi landing zone no deduplico los datos ahí guardo múltiples copias para recuperarme de ellas en la zona de deduplicación o como hace un cliente de nosotros que se llama Medica Sur ellos tienen un sistema operativo que se llama HP UX para el cual casi ya no hay clientes bueno ellos lo mandan directamente al hexagrid de forma simultánea con BIM pero bueno regresando al punto ¿qué pasa si no es BIM el que le está escribiendo al hexagrid? si BIM no le está escribiendo al hexagrid su almacenamiento primario les decía yo que es el corazón y lo que es la SAN donde se ejecutan los procesos primarios le va a enviar los datos a respaldar al aplicativo de backup que no es BIM pero como funciona sobre Windows ese aplicativo de backup va a encriptar sus respaldos completos en nuestro landing zone y van a quedar inservibles ¿qué es lo que hace hexagrid diferente? bueno yo tengo los correspondientes B1 y B2 en T1 y T2 que son mis copias completas pero de duplicadas y yo les decía dentro del hexagrid hay una parte que le llamamos retention time lock y que no está dando hacia la red como no está dando hacia la red yo puedo definir qué tiempo voy a guardar datos aquí sin que sean alterados o borrados pueden ser 10 días 15 días 30 días sin que se vean alterados eso me permitirá que en caso de que todo se haya encriptado por el atacante yo pueda recuperar mi información de la zona de duplicación del hexagrid y continuar mis operaciones pero esto no lo hacen solos todo esto lo hacen en conjunto con el soporte de hexagrid que es un soporte en nivel 2 un soporte nivel 2 desde la entrada es que también conoce el software de BIM la persona que les contesta reduciendo el número de llamadas que ustedes tienen que hacer cuando tienen un problema tienen un problema de respaldos llámenle hexagrid el ingeniero que les va a contestar conoce BIM por supuesto también conoce las otras herramientas pero en este caso estamos hablando de BIM ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? no no ve muchas preguntas significa que todo está claro entonces el examen que les va a hacer yes al final debe de ser muy pero muy profundo bueno ya para terminar con el hexagrid y regresar nuevamente a unas cuestiones de BIM el hexagrid funciona con write 6 significa que podrían fallar dos discos duros de forma al momento idéntico sin perder datos pero también es hot swap significa que si uno de esos discos falla les llega un disco de reemplazo al siguiente día hábil ustedes ven el disco que tiene el foco rojo lo sacan meten el nuevo disco y se van del data center y siguen trabajando fuentes de poder redundantes las tarjetas de red les enseñé que el hexagrid se conecta mediante LAN y si se conecta mediante LAN puede hacerlo a varias velocidades un gigabit por segundo por dos 10 gigabit por segundo por dos 25 gigabit por segundo por dos 40 gigabit por segundo por dos eso les va a dar un throughput suficiente para hacer un respaldo de 13 terabytes en una hora bueno haciendo una recapitulación de lo que hace el hexagrid la primera parte les decía yo es el performance tier que también se conoce como landing zone grábense eso que les dije la segunda parte es la zona de retención donde los datos se guardan de duplicados y ahí tienen sus puntos de restauración en el tiempo el retention time lock que tenemos para poderte recuperar de un ataque de ransomware que le compete al hexagrid la forma de crecer que es la arquitectura scale out grábense eso también y esto que pueden hablar ya con nuestra gente comercial el costo más bajo perdón y el soporte del cual estuve hablando soporte nivel 2 hay algunos puntos importantes también a destacar en el hexagrid hay una protección de precios por ejemplo que es muy importante cuando uno compra un equipo en el año 1 de no sé 36 terabytes como puedo asegurarles que no va a incrementar su precio en el tiempo nosotros les garantizamos que durante 5 años se los vamos a vender ese equipo al precio que lo compraron ¿sí? entonces hay otros puntos importantes aquí pero si quisiera cederle la palabra a Jorge porque ya de pronto me extendí un poco Jorge por favor perdón por extender no hay cuidado no hay cuidado Paco bien pues esto es para cerrar la conversación estuvimos hablando como BIM se apoya bastante de hexagrid para poder resguardar la información ocupando muy poco espacio haciendo recuperaciones de manera inmediata pero vemos esta lámina en donde me gustaría platicarla es una visión a mil pies de altura del portafolio de BIM ¿sale? vemos que el título no dice herramienta de respaldo sino dice BIM Cloud Data Management es una solución que está volviéndose líder en la administración de la data esté en donde esté y más moviéndolo entre nubes como vemos el primer pilar habla de cloud si efectivamente BIM puede hacer cosas con cloud una es mandar nuestros respaldos fuera de sitio ocupando cualquier nube pública hablando de un Azure una AWS un Google un IBM y cualquier otra nube que ocupe S3 para los que no hayan escuchado la palabra de S3 es Simple Storage Service patentado por Amazon y para poder conectarse a otros discos de otras nubes se ocupa ese protocolo BIM tiene la conexión por medio de ahí lo cual nos abre puertas a más nubes he conectado yo en particular nubes con Oracle con Wasabi con Huawei con otras nubes para poder mandar los respaldos hacia afuera eso es una primera parte que BIM nos permite hacer con el tema de las nubes la segunda podemos antes de esto platicarles que cuando iniciamos la plática el 96% de las compañías están acelerando moverse a la nube bueno significa que si ya estoy en la nube no es que ya esté seguro va de nuevo los ataques estés en donde estés van a seguir existiendo bueno bueno BIM ya tiene soluciones nativas para proteger nubes públicas en específico son tres las cuales podemos proteger de manera nativa AWS Azure y Google y como es que trabaja esto es sumamente sencillo un componente de BIM vive en esas nubes lo cual tiene visibilidad a las máquinas o instancias que estén corriendo dentro de tu servicio BIM las puede tomar las puede respaldar después de eso con lo que ya vemos haciendo yo puedo agarrar y ese respaldo que primero tiene que guardarse arriba lo puedo sacar y mandarlo después a un hexagrid o a cualquier otro disco que sea de manera on-premise aquí se invierten los papeles ahora ya no quiero mandar mis respaldos a la nube ahora quiero mandar mis respaldos a mi ambiente on-premise entonces es algo que también ya nos permite hacer BIM después tenemos el segundo pilar que se menciona como SAS podemos tener la protección de quien del servicio de Office 365 un servicio que mes tras mes va creciendo va obteniendo millones y millones de usuarios también están en riesgo si como lo comentaba al inicio de la plática Paco le prestas la computadora a alguien y cuando menos toca y te infecta a lo mejor el datacenter principal pero de ahí también se puede ir a tu servicio de Office 365 me han tocado clientes que me dicen me cifraron los respaldos que estaban en OneDrive no lo podía creer pero me pasó si tal cual es información que está guardada en otro punto bueno BIM cuenta con una solución para también poderla estar respaldando el tema de aplicaciones bueno aquí que es lo que podemos hacer bases de datos SQL Oracle con recuperaciones inmediatas algo que salió en nuestra nueva versión 11 aseguramos la recuperación ya no de máquinas virtuales en minutos sino lo trascendemos a SQL y a Oracle igual garantizamos esa recuperación en minutos aplicaciones como Active Directory Exchange On-Premise SharePoint On-Premise también siguen siendo soportadas ahí dentro del pilar de apps viene al último una línea que dice Kubernetes o Kubernetes es algo que a mí me gusta decirlo que es la evolución de las máquinas virtuales en donde ya también BIM vio que el enfoque está moviéndose hacia allá y liberamos nuestro producto para poder proteger ese tipo de cargas ¿qué significa esto? que BIM va caminando conforme va llevándonos la tecnología entonces si en algún momento ustedes ya empiezan a ver este tipo de proyectos con contenedores no duden que BIM ya es la solución para poderlos proteger el ambiente virtual tal cual fue la solución por la cual nació BIM 2006 se fundó 2008 sale el primer producto y protegemos aquí a BIMware recuerden que el pilar virtual no requerimos de agentes para poderlos proteger ¿sale? entonces BIMware es sin agentes y poder tener recuperaciones de aplicativos ojo que no se hace una distinción de que ah voy a respaldar un SQL virtual necesito instalarle otro agente para que me recupere la base de datos no BIM es sin agentes únicamente con la configuración del job podemos tener esta recuperación granular después de ahí trascendemos el producto hacia Hyper-V y después evolucionamos aquí en a Acropolis de Nutanix el AHV son los hipervisores que hasta el momento están soportados por BIM anuncio en nuestro nuevo BIM-ON que se dio en mayo donde se hablan sobre las nuevas tecnologías que va a liberar BIM ya está anunciado la protección para el tema de los hipervisores de Red Hat esperamos que se libere a finales de este año el producto para protegerlo y esto es de nueva cuenta sin agentes para podernos integrar de una manera más nativa y por último las cargas físicas en donde aquí si ocupamos un agente para poderse trasladar o mandar la información a la consola principal de BIM son Windows ya sean servidores o equipo de cómputo equipo de cómputo les menciono que del 2020 para acá creció la demanda de respaldar BIM ahí estuvo y ayudó a satisfacer esta necesidad equipos Linux equipos AIX Oracle Solaris y equipos NAS no es la NAS donde yo voy a guardar mis respaldos es la NAS que en ocasiones las compañías ocupamos para poder compartir información y será más sencillo entre los usuarios tener acceso a un archivo o a otro también BIM en versión 11 libera la protección de los equipos MAC entonces con esto como podemos ver ya empezamos a abarcar un gran porcentaje de las cargas que se encuentran al nivel de una empresa entonces esto es el portafolio de BIM si hay algo que de estos eslabones les interese poder platicar con todo gusto lo podemos detallar para entender muy bien qué es lo que buscan hacer adelante Paco pues a mí la verdad es que nada más me gustaría agradecerles el tiempo que nos dieron a Jorge y a mí para platicar un poquito de esto a veces la charla nos gustaría que fuera un poco más detallada o un poco más profunda y yo les preguntaba si alguien tiene alguna pregunta si la tienen en este momento la pueden hacer para Jorge o para mí y antes de que pasemos con Jessica aprovechen todas las preguntas las dudas que tengan en este momento ya que al momento de pasar a la dinámica ya no se va a poder preguntar así que aprovechen que tenemos aquí a los expertos en BIM y Exarit para que excedan todas sus dudas me parece que para todos les quedó claro así que pasemos al examen que vamos a hacerles ah mira hay una pregunta bueno Sergio dice que es muy claro todo entonces yo te lo agradezco mucho Sergio a veces presentar a través de una sesión web no es tan sencillo tratar de ser claros nos ayudamos de herramientas como pintar en la pantalla y cuestiones de ese estilo pero qué bueno que fue claro Sergio pues Jessica llegó el momento del examen de los participantes es la parte que disfruta más sí claro me pueden ayudar a darme permiso para compartir mi pantalla por favor seguro que sí yo ya por lo pronto a todos les puse en el chat la liga la que deben de entrar para poder empezar a participar es cajud.it la pueden buscar directamente en su celular en su laptop donde estén conectados y ahí les puse el código para poder ingresar por favor ay por favor este regístrense con su nombre completo o nombre y apellido para poder ubicar pues quién es la persona que va a ganar estas tarjetas de Amazon me confirman por favor cuando vean mi pantalla ya ya la podemos ver Jessica ok excelente ahí ya va entrando las personas Rogelio Sergio Antonio Marco bienvenidos Yasmín Tomás Carlos excelente ya al final de la dinámica y que sepamos quiénes son los ganadores nada más les pido si por el chat igual y me comparten nuestros ganadores su correo así rapidito para poder tenerlos en la mano y bueno vamos a dar unos 30 segunditos más para que se sigan conectando los demás participantes hemos entrado apenas 9 así que anímense anímense son 3 tarjetas de Amazon que vamos a regalar el día de hoy y las preguntas también fáciles así que si entendimos toda la la presentación eso va a pasar muy fácil e igualmente pregunte y pregunte si alguno tiene alguna duda tenga otra otra inquietud con toda confianza pueden seguir preguntándole aquí a Jorge o a Paco Marcos nada más si por favor me puedes poner también tu pedido para por si ganas saber quién eres bien vamos a dar 10 segunditos más y comenzamos con la dinámica están todos listos preparados recuerden que mientras más rápido contesten la pregunta más puntos pueden tener así que bueno pues mucho éxito a todos vamos a comenzar con la primera pregunta ¿cuál es el nombre del partner que los invitó en esta sesión cómo nos llamamos nosotros bitecna bitecnia biotecna o bitecna y escojan la respuesta correcta quedan 8 segunditos van 12 respuestas 3 2 1 la respuesta correcta correcta es bitecna con b de bueno y c de casa excelente vamos a ver quién va arrasando Antonio Aguilar muy bien Antonio va a ser en primer lugar recibe Sergio Flores y después Carlos Pérez segunda pregunta ánimo ánimo qué fabricantes nos acompañaron el día de hoy solo exagrid solo bim ninguno o exagrid y bim cuál será la respuesta correcta esta está muy complicada 5 4 3 2 1 la respuesta correcta exagrid y bim excelente todos contestaron bien sigue en la cabecera Antonio Aguilar Sergio Flores y luego Carlos siguiente en dónde se encuentra la sede de exagrid en dónde se encontrará en México en Miami en Boston en Timbuktu se puso mal Timbuktu bien ya quedan solo 3 segunditos la respuesta correcta es Boston excelente muy bien ha subido Carlos Pérez le siguen Sergio Flores y luego Jorge Berlanga veamos la siguiente verdadero o falso la arquitectura exagrid se llama scale out esto será verdadero será falso recuerdan que Paco decía hay que estar muy pendientes es verdadero excelente Carlos Pérez en la delantera le siguen Juan Mejía y Jorge Berlanga que otro nombre recibe el tier de performance de exagrid no tiene otro nombre zona terrestre zona de aterrizaje zona de aterrizaje aquí se puso en español pero estaba en inglés zona de aterrizaje aquí no sé por qué apareció en español pero yo lo había puesto en inglés sigue de entera Carlos Pérez ¿cuál fue el incremento del ransomware en 2020? ¿se acuerdan que esto lo mencionaron casi casi al principio? ¿cuál será el incremento? 27 veces 17 veces 37 veces 7 veces 7 veces excelente bien muy bien siguiente pregunta penúltima ¿en qué posición se encuentra México? de los países más atacados ¿en qué posición estaremos? número 12 11 1 o 39 en el número 12 muy bien verdadero o falso BIM puede respaldar Qubens HV Azure y GCP verdadero o falso verdadero muy bien vamos a ver el podio tercer lugar Jorge Berlanga Jorge muchas felicidades segundo lugar Sergio Flores excelente y primerísimo lugar lo ha ganado Carlos excelente Carlos muchas felicidades muchas felicidades Carlos ahí no sé si es donde compraste el examen salió bueno tú chateabas por whatsapp para las respuestas Carlos bien hecho por favor les pido si me pueden este compartir nada más por medio del chat sus correos para poder localizarlos terminando la sesión y mandarles por ahí este su código de Amazon también a los presentadores ¿verdad Jessica? ¿les vas a mandar? híjoles ahí sí te quedó mal ay qué mala onda te salgo mi carrito entonces ya lo voy a quitar mis cosas las pasaré a mi wishlist otra vez bueno Jorge Paco César a los tres mil mil gracias por acompañarnos el día de hoy gracias a todos por haber acudido a la sesión espero que la información que vimos haya sido de mucho provecho para todos ustedes igual terminando la sesión lo estoy grabando así que les podré compartir también la grabación por si quieren volver a escuchar algún tema que se vio lo que sea lo puedan reproducir de igual forma si tienen alguna duda alguna pregunta quieren que les hagamos alguna demo o profundicemos un poco más en la información que es para su empresa con toda confianza se pueden comunicar conmigo directamente al correo donde les estuve invitando igual se los voy a poner por medio del chat para que se puedan reportar con nosotros y pues bueno estamos aquí de sus órdenes muchas gracias chicos muchas gracias a todos gracias buen día gracias Jessica César nuevamente Jorge muchísimas gracias Jorge estuvo bien padre cuídense gracias a todos gracias Francisco gracias por la invitación fue muy agradable y espero haya sido fructífera para esta relación pasen el excelente jueves cerca del fin de semana vamos a ver las olimpiadas que ya empezaron viernes viernes chiquito gracias a todos un abrazo bye chao chao chau 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 Gracias.